Hola, y gracias por ver nuestra serie de videos de apoyo para cuidadores. Hoy voy a conversar sobre cómo determinados tratamientos del cáncer pueden causar diarrea y cómo puede ayudar a su ser querido a superarlo. La experiencia de cada persona con el cáncer y su tratamiento es única. No todos presentan efectos secundarios con el tratamiento y, para aquellos que lo hacen, no todos tienen los mismos efectos secundarios ni estos presentan la misma gravedad. Ahora hablemos sobre la diarrea. Tres o más deposiciones blandas o acuosas al día se consideran diarrea. No solo algunos tratamientos contra el cáncer pueden causar esto, sino también ciertos medicamentos que le recetaron a su ser querido. La diarrea severa puede ser sumamente peligrosa, con una gran pérdida de potasio y otras vitaminas y minerales esenciales, y también puede resultar en deshidratación. Se debe llamar al equipo de atención médica si la diarrea continúa durante más de un día, si hay sangre en las heces, y si su ser querido tiene fiebre de 100.5 grados Fahrenheit, 38 grados Celsius o más. Aquí se detallan algunas cosas que puede hacer para ayudarlo a controlar la diarrea de su ser querido. En primer lugar, evite los alimentos con alto contenido de fibra, como panes y cereales integrales, frijoles y frutas frescas sin pelar. Asegúrese que el paciente esté hidratado tomando líquidos de absorbos durante todo el día, como agua, caldo, jugo de frutas, chingerelle y bebidas deportivas. Asegúrese de darles alimentos con alto contenido de potasio, como plátanos, bananas y puré de papas o papas horneadas sin cáscara, porque como mencionamos antes, desea mantener baja la ingesta de fibra. También proporcione alimentos con alto contenido de sodio, como sopas o caldos y galletas saladas y pretzels. Y proteja la cama y las sillas para que no se ensucien colocando una funda para colchón o toallas. Asegúrese siempre de consultar al equipo de atención médica antes de usar medicamentos de venta libre contra la diarrea, dado que podría ser preferible usar medicamentos con receta. La diarrea es una experiencia muy desagradable, pero también puede ser vergonzosa de hablar. Sin embargo, es importante que usted o su ser querido contacte su equipo médico si algo no va bien. Gracias por ver este video. Para ver más videos de nuestra serie para cuidadores, asegúrese de visitar cancer.org barra diagonal caregivers.